La Cámara de Comercio en medio de esta emergencia sanitaria se puso en la tarea de investigar y realizar estudios sobre el impacto empresarial que tiene el distrito en medio de esta crisis global. Por medio de estos análisis económicos se conoció un balance de ventas en la ciudad. El otro 55% son las que están contempladas dentro de las excepciones y están con operación a medias y como les digo con un uso de su capacidad instalada al 28%. Más del 70% de las empresas que nos respondieron a esta encuesta dicen o manifiestan que han tenido que recurrir alternativas para mantener sus nóminas. Algunas han tenido que disminuir las nóminas. Otro de los datos importantes es que las empresas de Barranca Bermeja están en estos momentos con periodos, el periodo de liquidez o de flujo de caja que tienen las empresas en estos momentos en Barranca Bermeja oscila entre los 12 días y los 60 días. Es decir, para el mes de mayo ya las empresas de Barranca Bermeja se verían sin flujo de caja para poder operar. Ante el estudio ejecutado se deben realizar una serie de artículos de empresas público-privados para garantizar la sostenibilidad de los empresarios del puerto petrolero y sus fuentes de empleo. Las alternativas económicas a las que han recurrido los empresarios en Barranca Bermeja tienen que ver básicamente con avances en tarjetas de crédito y préstamos entre familiares porque ha sido muy difícil el acceso al sistema financiero. Esto pues dentro de los datos principales que tuvimos de este informe de impacto económico, que fue un informe que se hizo mediante técnicas estadísticas, mediante la recolección de información a través de encuestas virtuales que fueron contestadas por 335 locales negocios en Barranca Bermeja. Dentro de este análisis se llegó a conclusiones de porcentajes muy bajos en las empresas de la ciudad.